Estamos en la panadería Rincón del Segura que inició como una cooperativa hace muchos años, prácticamente como una comunidad después fue una cooperativa y ahorita estamos en el molino viendo cómo es que están rellenando todos estos acuerdos de vino. Y esto es el molino. Ese es el área de ventas. Es increíble, de verdad. Y acá está todo el almacen. Es increíble, está grandísimo. Aquí es donde dejamos el trigo para luego limpiarlo y molerlo. Aquí es donde se empieza a dejarlo. No, cuando entra la cosecha lo dejamos en los almacenes, cuando se empieza a elaborar. La rejilla se limpia, se pasa arriba, se limpia, se moja, se mueve. Y el trigo lo producen ustedes o tienen gente... No, 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 casi nada, casi nada. A lo mejor un mismo por ciento. Esto aquí está de 5.4 kilos. No, así está bien. Y allí. Está bien, muy bien. Sí. Es más fácil. Están envasando de 5 kilos. Ah, paquetes de 5 kilos. Y esto ya es el trigo, digamos, almacenado aquí para luego pasarlo ahí. A la molienda. Sí, antes se limpia y se lo limpia. Ah, se limpia y luego se mueve. Ahora. Está muy bonito todo esto que hacen. Es increíble. Sí, sí, sí. Y aparte que tenga las certificaciones que tienen y que sea artesanal realmente en esa parte. Artesanal. Es muy difícil saber cuál es el nivel. El nivel de aquí a partir de aquí artesanal y el parito de debajo. Como más, porque llega un momento que me calentaba un poco si no es algo que me cagaba. Claro. Por ejemplo, el pan antes usábamos todo de barra a barra. Y ahora hay una pesadera que va echando poco en el punto y que va a ahorrar todo. Ah, es más fácil. Reduce costos también. A lo mejor se ahorra a la última parte de tiempo. Hay que ganarte. Sí. Esto es un móvil, ¿verdad? Sí, cuatro móviles. Concentrado. Buenísimo, cuatro móviles. ¿Y tú también tenés algo grabado? Yo también tengo. No vamos a empezar. Vamos a empezar, pero... Me gusta más que yo... Cuando... Poco a poco le iremos a fin. ¿Le gustan? Que calientito. Por eso le prefiero a lo mejor ir dejándolo... A lo mejor... A no ser que te ayude a hacer... A lo mejor... Esto me imagino son los hornos de cocción del pan. Y las batidoras... Una más limpia. Claro. Sí, sí, antes... Lo que empezamos... Es que me echaba más aquí... Es que me echaba más de chiles. Y ya lo que mueven... No, ¿verdad? No, 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 no. Para que haya mas limpia, no, 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 no. No, 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 no. Y nos calculamos que casi siempre está en el cocinio. Oneli cocina... Sí, 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 sí. Para comenzar... Ya es lo que me decían. Para que no tengas miedo. Estos son los modos. Para que no tengas miedo. 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 Pues estas son galletas de algarrobo. Harina del garrobo. Y ahorita las vamos a probar. Pero bueno dejen les platico que más compramos de ahí en la panadería. Esto de aquí es corazón. Es un tipo de trigo. Antiguo y egipcio. Antiguo y egipcio. Y pues como ven tiene certificado por SHC. ¿Qué significa SHC? Esa es la certificadora de productos ecológicos. Una certificadora que no es estatal. Que es una empresa privada. No sé exactamente. No sé exactamente ya que ponen la certificadora. Pero se dedica a la certificación de productos ecológicos. Ok. Y todos los sellos de agricultura ecológica que me imagino ahí en España. Ellos los tienen. Este de acá. La hojita. La hojita. La hojita verde. La hojita verde. La hojita verde. Europea. Vamos esto. Y los cuanes que compramos. Que fueron de. Espelta. Que es Espelta también. Nosotros otro tipo de botón. Igual tipo también. Igual tipo también. Este es blanco. Este es blanco. Y el otro si es integral. Ya las abrimos. A ver. Luri. Y a comer. Y a comer. Y a comer. Están bien ricas. Son muy buenas. Están muy buenas. Una almendrada. Muy bien. Mmm. Están deliciosas de verdad. Muy ricas.